Llegaste como brisa cuando hace calor Llenaste con tu risa la desilusión Y yo quedé prendido al son de tu mirada Dejaste tu perfume por cada rincón ¿Dónde escondí mis fuerzas para no luchar? Pues yo pensé que con el tiempo no iba a contar Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Y no me pido tiempo para razonar Las cosas del amor no son para estudiar No hay fórmula que explique que me siento vivo Y se cumplió el milagro que nos dio al destino Porque el momento más oscuro de la noche Es cuando queda un segundo para amanecer Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Le diste un respiro al sueño dormido Que quería morir Trajiste la vida colmando la mía Para revivir Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Es cuando te esperaba llegaste a mí Llegaste como brisa cuando hace calor Llenaste con tu risa la desilusión Y yo quedé prendido al son de tu mirada Dejaste tu perfume por cada rincón Donde escondí mis fuerzas para no luchar Pues yo pensé que con el tiempo no iba a contar Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Y no me pido tiempo para razonar Las cosas del amor no son para estudiar No hay fórmula que explique que me siento vivo Y se cumplió el milagro que nos dio el destino Porque el momento más oscuro de la noche Es cuando queda un segundo para amanecer Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Le diste un respiro al sueño dormido Que quería morir Trajiste la vida colmando la mía Para revivir Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí Llegaste como brisa cuando hace calor Llenaste con tu risa la desilusión Y yo quedé prendido al son de tu mirada Dejaste tu perfume por cada rincón Donde escondí mis fuerzas para no luchar Pues yo pensé que con el tiempo no iba a contar Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Y no me pido tiempo para razonar Las cosas del amor no son para estudiar No hay fórmula que explique que me siento vivo Y se cumplió el milagro que nos dio al destino Porque el momento más oscuro de la noche Es cuando queda un segundo para amanecer Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Le diste un respiro al sueño dormido Que quería morir Que quería morir Trajiste la vida colmando la mía Para revivir Cuando no te esperaba llegaste a mí Cuando no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí Y no te esperaba llegaste a mí No te esperaba llegaste a mí